¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront ESP, soy Mayor Z y estoy de vuelta con todos vosotros en el canal para comentaros unas cuantas noticias de cara a este fin de semana. De fondo vais a tener gameplay con lo que es la Guardia Roja del Emperador en el mapa de la segunda estrella de la muerte perteneciente al Ultimate Pack del Star Wars Battlefront 2 y también por ende a The Dark Times, que es una modificación que viene incluida en ese mismo pack. Si queréis saber cómo bajaroslo y cómo instalarlo, pues os dejo el link en la descripción a un tutorial donde os lo dejo todo bastante claro. Bueno, entonces, comentando un poco por encima del gameplay para que no os perdáis, quiero que veáis que bueno, es una pasada Steam Deathmatch, solo hay dos tipos de unidades, una por equipo, recuerda mucho a lo que es el modo de caza tradicional de Battlefront. Y bueno, vamos a ver cómo el Guardia Rojo mete unas buenas tollas, pero realmente el Rebelde mete todavía más porque te mata de un golpe básico, mientras que el Guardia Rojo necesita dos o tres. Así que realmente el Vanguardia Rebelde está sensiblemente más chetado que el Guardia Rojo. Lo que pasa es que, como ya habréis comprobado de algunos otros vídeos que os he dejado por ahí, pues resulta ser una ventaja el combatir cuerpo a cuerpo porque la IA no es buena realmente, y esto es muy curioso, con armas de fuego. Entonces, a pesar de que el Vanguardia esté chetado, como lleva un rifle y el Guardia Rojo no, la partida resulta estar bastante nivelada. Entonces, bueno, dejando eso un poco sentado, y espero que os mole, ya os digo un poco las escenas que vais a estar viendo, os recuerdo, he venido a recordaros, he venido a informaros de que este fin de semana, los días 12 y 13, sábado y domingo, no voy a estar en Madrid. Por ende, no voy a poder estar pendiente de vídeos, no voy a poder hacer directos. Voy a estar, ¿dónde voy a estar? Bueno, pues voy a estar en Valladolid, ¿vale? Voy a estar presente en todo un evento que se llama el New and Retro, que va a tomar lugar, va a tener lugar en lo que viene siendo la feria de muestras de Valladolid. Entonces, la entrada cuesta cuestión de 5 o 7 pavos, así que si sois de Valladolid o de las cercanías, que sepáis que me podéis ver ahí. Y bueno, sobre todo, os quería informar, yo no soy mucho de informar, oye, si falto, falto, pero bueno, como os veía tan, digamos, entusiasmados con la serie de Star Wars Conquest, pues digo, voy a informar, ¿vale? No sea que se vayan a esperar aquí el directo y tal, y aún así, pues lo que pudiera avisaros en redes sociales, pues no os coscaseis y bueno, termináis un poco ahí con las ganas y un poco de bajón por no tener esos directos, ¿no? Bueno, pues que sepáis que os voy a preparar vídeos, con lo cual tendréis contenido para el fin de semana, pero no voy a estar como tal, digamos, a pie de cañón desde mi oficina de gameplays y pues no voy a poder estar, ya os digo, con nuevo directo de Star Wars Conquest y volveré tan pronto como me sea posible. Puede que dentro de poco tenga asuntos privados que tratar, pero no lo sé, así que bueno, de cualquier forma ya os iré avisando de cuándo volverán, más allá del viernes, los directos al canal. Y bueno, pues yo os advierto que os conviene seguirme en redes sociales para saber de todo esto, si realmente os interesa. Entonces tenéis arroba mayorcete en Twitter, también tenéis arroba mayorcete gaming en Twitter, muchas veces duplico las noticias en cada uno de los dos twitters, pero realmente no siempre. Entonces si queréis estar informados en todo momento, os recomiendo seguir los dos. Si no utilizáis Twitter, bueno, pues tenéis mayorcete gaming la página en Facebook y con eso será más que suficiente. Entonces, luego, bueno, también tengo Instagram, pero bueno, para cualquier otra red social tenéis todas en la descripción de este mismo vídeo. Así que nada, sencillamente espero que os haya gustado aquí este poco de gameplay que resulta bastante entretenido. Y bueno, para los que podáis verme este fin de semana, pues también supongo que será bastante guay. Y para los que esperéis directos, pues paciencia. Así que nada, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, métedle un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Gii-há!